Puertas de 1 de Mayo, estamos en un lugar emblemático de la ciudad de Montevideo, en este obelisco, detrás nuestro Pereira Rosel, y hace 40 años marcó un momento de nuestra historia, una movilización popular que sumó miles, el concepto fundamental de la libertad. Esa libertad como derecho fundamental, que a veces en lo cotidiano lo tenemos tan claro que hasta nos olvidamos de cómo debemos realmente pelear por ella, defenderla, y en estos momentos donde se están pasando situaciones difíciles, desde los trabajadores de la salud en particular, de las trabajadoras de la salud, donde la seguridad está siendo muy sensible, donde estamos perdiendo los espacios, y esto es justamente pensar en la libertad, pensar en este 1 de Mayo reivindicando los derechos fundamentales, reivindicando que los trabajadores tenemos el derecho a trabajar en paz, tenemos el derecho a poder desarrollar nuestras actividades, nuestras funciones, en la plena posibilidad de ese desarrollo. Entonces, cuando tengo que pensar en el 1 de Mayo, pienso justamente en la lucha, en todo lo que se ha dejado, en todo lo que se ha colocado de las generaciones anteriores, y de todo lo tenemos por delante. Cuando miro este Pereira Rosel, estoy mirando lo que hacemos por las nuevas generaciones, lo que estamos haciendo por el futuro, pero el futuro lo empezamos a construir hoy. Y esta es nuestra gran responsabilidad como trabajadores, como movimiento sindical, el pelear por esta libertad que también está atada a nuestra seguridad. Por un 1 de Mayo que nos siga llenando de orgullo como clase trabajadora, donde justamente los grandes principios de la no discriminación, de la no explotación, sigan siendo parte de nuestro emblema central. ¡Viva el 1 de Mayo!